¡Bienvenidos al 32º Campeonato de España de Cazafotos Superamnea 2023! ¡Bienvenidos a Calpe! Yo veo el nivel que cada vez es más alto en todo, en técnica, en captura, en biología, en conocimiento y la buena armonía que hay también entre los participantes. Esto hace que este año seguro que hay un récord inmenso que será muy difícil de superar. Lo mejor, lo más que me gusta de todo, es que es bastante accesible para todo el mundo. Hay desde Cota Acerón que puedes sacar 40 especies hasta 5 metros y después, si te vas un poquito más hondo, puedes rascar un par de especies más. Entonces está súper equilibrada, es muy abierta. Nosotros ya llevamos unos bastantes días haciendo zona escasa y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y que salga todo bien. Pues con muchas ganas, la verdad que es una zona muy accesible, estamos teniendo un tiempo estupendo y muy interesante además. Muy diverso, muchas especies y muy contenta de poder estar aquí otra vez. Siempre es complicado porque hay muchos equipos muy fuertes también que trabajan muy bien. Pues en la condición de favorito, ya se va perdiendo un poco, pues está la cosa más igualada. Hombre, lo afrontamos con mucha ilusión. La verdad es que lo hemos preparado bien, llevamos 5 días entrenando duro, hemos encontrado muchas especies. Lo que pasa es que, claro, hace falta mucho tiempo para hacer las rodas, por lo cual hay que ser muy rápido, hay que estar muy fuerte. Entonces va a ser complicado luchar con los canarios y los catalanes, pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lamentablemente creo que este año me van a quitar el récord porque hay muchísimas especies. Es verdad que hay un componente de factor suerte que va a estar ahí, pero al que le salga bien toda esa suerte, va a superar mi récord con Crescent, creo. ¡Gracias! 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 Estamos acostumbrados a aguas mucho menos transparentes, más movidas y con muchísimas menos especies. Estamos muy ilusionados porque la zona es muy chula y muy rica en biodiversidad, entonces yo creo que se espera probablemente hacer el récord de España de especies. Nosotros aguantar el tipo porque hay muchos favoritos, canarios, catalanes... Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo y a pesar de tener algunos años más, pues lo vamos a intentar, lo vamos a poner difícil a todo el mundo. La verdad que está hoy espectacular y vamos a ver cómo salen las especies. Espero que por lo menos me dé tiempo. Porque hay una cantidad de bicherío impresionante y bueno, para ganar va a haber que estar muy cerca de las 100, que se dice rápido. En 5 horas de competición hay que estar a un ritmo absolutamente desenfrenado y las estrategias clave en este campeonato. Ahora que ya está el pescado vendido, hemos contabilitado más de 120, o sea que está la zona muy muy rica en especies y muchas son de paso, por lo tanto la suerte va a jugar un factor determinante aquí. Para descubrir y difundir el fondo marino que tenemos. Esto es lo más bonito que hay. En cazafoto aprendes a respetar la naturaleza, los peces, los conoces, ves cosas que compartes, la vida marina, esto es lo más bonito que hay. Y esto es lo que yo recomiendo y lo que la cazafoto está enseñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!